Estamos en 2015, se lleva a cabo la Copa América en Chile, Jurassic World hace su magnífico y único regreso, se estrena la decepcionante segunda parte de Los Vengadores y también la película del video de hoy. La última chica llegó como una parodia sin esmero al género slasher, pero terminó siendo algo más que una simple parodia. Comencemos. Un grupo de amigos se junta a la conmemoración de una icónica cinta de terror, pero por casualidades de la vida terminan dentro de esa película, y deberán sobrevivir de su asesino si es que quieren volver a casa. Cabe mencionar que en ese mismo 2015, la última chica se enfrentó a una cinta de terror con un título similar y curiosamente con uno de los actores protagonistas. Uno pensaría por default que la cinta de terror se impondría a esta parodia, pero fue al revés. Y es que la última chica tiene la dicha de no terminar como cintas del agotadísimo género parodia. Tampoco cae en los chistes fáciles, por primera vez vemos una cinta parodia que busca su propia identidad. La película toma conceptos de cintas slasher, los complementa con la cultura pop de aquel entonces, y el sentido común que siempre acosa al género slasher, como que siempre el villano tiene un pasado triste, la última superviviente suele ser virgen, los secundarios deben morir por el bien de la cinta, nunca faltan los personajes calenturientos, entre otras cosas. Aunque también se da el lujo de colocar una historia seria, como lo es la superación de Max tras la muerte de su madre, a quien vuelve a ver al introducirse en la película, aunque bajo su propio personaje. Los secundarios se dividen en dos, los personajes genéricos del slasher y los amigos de Max. Todos tienen una química envidiable, sabes que la cosa con esta cinta salió bien cuando recuerdas la muerte de sus personajes y al villano de fondo. La mezcla perfecta entre Jason Voorhees y Michael Myers, el tétrico Billy Morphy. Si no fuera porque la cinta es una parodia, fácil y colocamos a Billy en un top de asesinos aterradores, ya que tenía ese potencial. Terminaré resaltando el maravilloso doblaje argentino, el apartado técnico y el cast. En el doblaje encontramos a viejos conocidos que integran otro personaje a su lista de roles memorables. El apartado técnico le saca el jugo a la musicalización, las mezclas de colores y la fotografía. ¿Realmente sientes que estás en una cinta ochentera? Ni qué decir de las referencias. Y el cast está conformado con actores del género terror y comedia, dando como resultado una combinación ganadora, similar a las primeras parodias del inolvidable Leslie Nielsen. Lo que mansilla la película es lo sabiesita que es con las muertes. Si bien es una comedia, eso no necesariamente significa que sus muertes deban ser suaves. Un ejemplo es la película de Ido Hans, donde si bien la comedia predomina, el gori y las muertes creativas no fueron descuidadas. Lo mismo podría haberse aplicado aquí, ya que estábamos viendo a un villano slasher, pero no fue el caso. Las muertes afortunadamente son recordables porque fueron rematadas por buenos chistes. Otro elemento que me hubiese gustado ver en la película era la profundización de la historia de Billy. Sabemos que era un villano atormentado en el campamento cuando era niño, pero nada más. Este elemento se dejó de lado y francamente merecía mayor profundidad en lugar de algunas escenas como las insinuaciones sexuales entre la madre de Max y el gordito calenturiento. Pero bueno, algo es algo. La película obtiene un merecidísimo 7, la máxima nota que le puedo dar a una cinta de este género. Francamente se sintió como un retorno a los orígenes del género slasher, un excelente homenaje a este género y una película disfrutable en los fines de semana. No estará al nivel de Ido Hans, pero sí al nivel de Willis Wonderland y superando por lejos al humor de las últimas cintas de Scary Movie. Aparentemente la cinta está disponible en Netflix, aunque a mí me figura que no. Pero afortunadamente también está disponible en Apple TV, Google Play y Claro Video. Si no tienen esas opciones no olviden que de vez en cuando pasan esta película por el canal DHE. La primera vez que lo vi fue por ese mismo canal y la verdad me divertí mucho. Se siente la pasión por el género slasher y si bien es poco probable una secuela, yo considero que esto es lo mejor, ya que este género es susceptible a padecer en una secuela. Sin más que acotar, me despido. Y ustedes ya deberían saber qué hacer, likear el video, compartirlo y suscribirse al canal. No olviden seguirme en redes sociales para estar en contacto, de preferencia Instagram y Twitter. Este fue su amigo Sam Leonardo quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!